Afro 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Comence con un spray bajo el brazo Lanzando trazos por la calle dándome coñazos Aprendí el proceso Luego de eso ya no había retroceso Pensar en verso practicando breakdance durante el receso Como siempre se patinaba donde se podía Hasta que el vigilante llamara a la policía Salía buscando sitio, pregando calcomanía Superficie lisa pa' ejercitar la caligrafía Utilizamos tintas imposibles de quitar Paseamos estudiando lugares donde pintar Ser opeo uniformado de liceo pa' distraer Mientras el combo te cantaba la zona pa' no caer Así pasaba el rato, fumando, hablando de zapatos Patinetero novato, el mismo asco por los pacos Desde que comencé se han caído unos cuantos Mis frentes siguen altos, mi corazón intacto Damas y caballeros, soy el señor one take Antes de ser rapero, hacía graffiti y skate Solo quiero dinero pa' sacar otro mixtape Supa en el micrófono, saluda al sensei Damas y caballeros, soy el señor one take Antes de ser rapero, hacía graffiti y skate Solo quiero dinero pa' sacar otro mixtape Supa en el micrófono, it is gonna hate Confieso que a veces me aburre todo esto del trap Y a la gente que me rodea no comparte lo que pienso Y bueno, ser por el apoyo de Danigas y Afromagia Hubiese renunciado hace rato a este movimiento Si no entienden cuando hablen inglés, pregunten después A mí nadie me ha contestado las preguntas que dicen al revés Ya dejé claro que no soy como esos ñeros No hago rap pa' que te guste, yo siempre echo el rap que quiero Pero existen las críticas, los comentarios Existen buenos compañeros y los adversarios Hay quienes hablan de más sobre el escenario Y algunos pocos sabemos callar cuando es necesario No estoy al tanto de las redes sociales Los que me conocen saben, no soy un tipo sociable Y no les hablo si no tengo de qué hablarles Con gente que no conozco, nunca he sido muy amable Y sé diferenciar al curioso del que es chismoso Soy los que me llaman famoso, los tachos por fastidioso Desde carajito he sido medio odioso Pero soy más humilde que tú, esos raperos pretenciosos Damas y caballeros, soy el señor One Take Antes de ser rapero, hacía graffiti y skate Solo quiero dinero pa' sacar otro mixtape Supa en el micrófono, saluda al sensei Damas y caballeros, soy el señor One Take Antes de ser rapero, hacía graffiti y skate Solo quiero dinero pa' sacar otro mixtape Supa en el micrófono, haters gonna hate It's the Mr. One Take So put your hands in the air I'm better say yeah Afromag in the beat Afromag in the air Afromag in the air It's gonna hate yo Entro en el hit, en switch Analizo el tweet Ataco el drop con un tweak Y lo bajo en trisip y flip yo Sé que también te gustas una mierda Sí, por eso es que voy a seguir dando cátedra a los MC Soy natural de Caracas Residencial en Maracas Y donde por primera vez Vinaje va dando maracas Y de aquí no me sacan Ni que me traigan al papa Con un aca Donde el cachicamo trabaja palapa Apague el aire del carro Sin bajar las ventanas Para que sientan el calor de tu fama Prendí en llamas Si quieres llama a tu mama Y dile que el pana ha llamado su pata Con tu chama Me pido en su cama Se recomienda hacer el bien No mirar a quien De mi pueden seguir Hablando mierda tuya Que él también Yo sigo fiel a mi Libre del mal amén Sin dejar que mis oídos Acepten lo que mis ojos no ven Damas y caballeros Soy el señor Juan Antes de ese rapero Hacia gran fin y yes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!